A mí que tú quieres Aquí llegó tu información ¿Ocupamos intro nueva o no? ¿O sí? ¿O no? O la dejamos ¿Qué onda mi gente hermosa divina de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video En el que tengo muchísima información Muchas cosas que contarles Han pasado muchas cosas polémicas Escándalos con algunos YouTubers Han respondido o te los han disculpado ¿Qué es lo que está pasando? Todo con detalles y con los acontecimientos exactos A continuación en este video Sean bienvenidos una vez más No saben lo feliz que me hace tenerlos acá Conmigo en mi canal Echando el chisme, comentando Y pues haciendo todo realmente lo que nos gusta Si aún no forman parte de esta familia Solo tienen que ir a suscribirse Clickeando el botón de aquí abajito Activen la campanita para que les llegue Todas las notificaciones de los videos Eso es súper importante Y pues bueno, iniciamos con las noticias Fans de Netflix alisten sus ojos Su vista Porque se viene la segunda temporada De Emily in Paris Y es que bueno, ya varias fuentes Han confirmado la segunda temporada De esta exitosa serie Emily in Paris Y es que de acuerdo a la publicación De un diario británico Muy conocido por este tipo de exclusivas Lily Collins ya habría aceptado Regresar con Netflix Para grabar los nuevos episodios De la serie Aún no se ha confirmado Una fecha en específico de estreno Pero según esta misma fuente La serie se comenzaría a producir Cuando la situación mejore en París Y obviamente se puedan realizar las grabaciones Pero lo más probable es que esta condición Retrase las filmaciones Hasta primavera o verano Del próximo año Vayan a comentar si ustedes vieron esta serie Que les pareció Si les gustó o no Y si obviamente están esperando Esta segunda temporada Voy a ver el youtuber Influencer mexicano Whatever Estuvo envuelto hace algunos días En una delicada polémica Luego de realizar un tiktok Un poco mal realmente Obviamente los usuarios Se enojaron en redes Pero uno de los tweets más virales Fue este que decía lo siguiente Y aquí un tiktok del Whatever tomorrow Haciendo alusión a la violación Como si fuera un tema chistoso Pudranse si creen que esto es gracioso A este idiota Lo siguen miles de niños Y esto es lo único que provoca Es la normalización del abuso Y para ponerle más leña A su machismo Sigue perpetuando la justificación De andaba pedo para violar Durante el 2019 en México Hubo casi 60 mil denuncias Por delitos sexuales Y estos influencers Todavía se agraven A hacer chistes al respecto La violencia no es chiste Evidentemente Muchísimas personas en la red Se molestaron por este video Que evidentemente Ni tan siquiera voy a poner Porque es como Bastante delicado Pero bueno Luego de que Toda esta ola de polémica Se situaron redes sociales Y muchísimos usuarios Comentaron al respecto Wherever tu morro Por medio de Twitter Publicó un video Y obviamente Se disculpó Por todo lo que había sucedido Este video es para ofrecer Una disculpa A todas las personas Que ofendí Con el video Que subí hace algunos días En ese momento Yo no pensé Fue una estupidez Una pendejada Me lo hicieron ver Varias personas Cercanas Y no tan cercanas Explicándome Todas las razones Obvias Por las que no lo era Y fue un error Le ofrezco una disculpa A todas las personas Que lo han sufrido Mi humor es para poder Hacerlos reír Que ustedes solvien sus problemas Que la pasen bien Y no para traer Recuerdos o traumas Los cuales Para nada son buenos Una de las youtubers Que estuvo comentando al respecto Fue Nat Campos Quien comentó lo siguiente Por medio de Twitter Fíjense en que opinan Sus amigos De lo que pasó con el wherever De estas cosas Es de donde salen Las conversaciones Que valen la pena tener Con las personas Que uno quiere No se equivoquen No es una pendejada Comenten si ustedes Sabían de toda esta situación Que realmente fue un tema Bastante delicado Justo en este contexto Que estamos en la actualidad Pues realmente Si fue como un poco mal Que wherever realizara Este polémico video Que obviamente Desató las críticas De muchas personas En internet Me quedo aquí abajito Leyendo sus comentarios Pasamos rápidamente A enviar un gran saludo Como se debe a Arely Valen Y Estefan Si ustedes quieren saluditos En mis videos Solo tienen que ir a Instagram A seguirme Y subir una historia De que están viendo este video Nada más me etiquetan Y así yo los puedo saludar En el video Que viene Bueno y es que las polémicas No cesaron en estas últimas horas La youtuber Quimber Rostro Y su amigo Seth Mejia Estuvieron envueltos En una pequeña polémica Con una tienda De tenis En Instagram Todo esto comienza Cuando Seth Contacta a una tienda De tenis Para pedir una colaboración Tipo canje Obviamente de publicidad Y los dueños De esa tienda Le respondieron Con un jajaja Y además Expusieron la conversación En sus historias Como haciendo burla De lo que había sucedido El dueño de la página Aclaró en su Instagram Por medio de sus historias Que él no toma en serio Como las propuestas De influencers Y además Mostró Que algunos de los seguidores De Seth Estaban inflados Y eran cuentas inactivas Por lo que Obviamente no le servía A él Este tipo de colaboración Como pueden ver Estuvo compartiendo También parte de la conversación Todo lo que estuvo Pasando Y su opinión Al respecto Y luego Quimber Rostro También decidió Escribirle A esta página Luego de todo esto Tanto Seth Como Quim Decidieron mostrar Por medio de historias En su Instagram Todo lo que había sucedido Y obviamente Esto desató Una ola de comentarios En redes sociales Tanto por el actuar De la tienda Como por el actuar De los influencers Evidentemente Los comentarios No faltaron Hasta que finalmente Quimber Rostro Decidió hablar Al respecto En su Twitter Solo diré Que aunque al parecer Para muchos No fue una falta De respeto Para mi si lo fue Se burló cuando uno No era suficiente Yo le hablé educadamente Y me contestó Muy altanero Tal vez no debí Darle la importancia Pero cuando se trata De tus amigos Obvio lo tomas personal En sus historias Empezó a burlarse De nosotros Y diciendo que gracias Por la publicidad gratis Ahí ya no dije nada Pero siguió Y sigue publicando cosas Ya no pienso contestarle Pero se nota Su poco profesionalismo Pero bueno Como ya dije No me molesta Que no haya colaborado Yo ni le hablé Ni busco las colaboraciones Se lo contactó Porque le ha pasado Que cuando cotiza algo Le proponen colaborar Y se le hizo fácil preguntar Si hubiera dicho Que no Igual lo iba a comprar Pero no era para que contestar Así Esta fue la respuesta De Queen Bear Rostro Luego de todo lo que sucedió En redes sociales Y luego de que Muchísimas personas Hablaran Y aún siguen comentando Sobre este tema Que estuvo candente Ayer en las redes Vayan a comentar Ustedes que opinan Del actuar de la tienda Si creen que estuvo bien O mal O como creen Que actuaron también Los influencers Y por ahí Estaremos comentando Y bueno JD Pantoja Decidió abrirse un poco Por medio de Twitter Luego de publicar Este tweet Que obviamente Hizo que muchas personas Estuvieran comentando Al respecto Y se ríen de mis vistas Por eso nunca es bueno Reírse de nadie Todos tenemos momentos Buenos y malos Pero algunos Incluso sus momentos buenos Son malos para otros Esto obviamente Desató que muchas De sus mantojitas Estuvieran comentando Inclusive apoyándolo De hecho El youtuber Dallas Review Respondió a este tweet Con lo siguiente ¿Quién se ríe De tus visitas? Que gente absurda LOL Por otro lado Otro influencer Que estuvo bastante Molesto Y también Se desahogó Por Twitter Que es como La red social Ahora por excelencia Para desahogarse Fue Kuno Quien habló Sobre Samuel Y obviamente Que las personas Lo siguen Aún relacionando Y pues bueno Kuno bastante molesto Dijo lo siguiente Lo diré Y mencionaré Su nombre Porque estoy harto Y sé que él también Samuel y yo Estamos bien Cada quien vive su vida Y a pesar de a lo mejor No tener por el momento Ninguna relación Nos tenemos respeto Dejen de intoxicar Con sus cuentos mentales Y déjenos vivir Si ambos le dimos vuelta A la página Y cerramos el capítulo Háganlo ustedes Pues como pueden ver Kuno de alguna forma Ya explotó Y es que obviamente Hay muchas personas Que aún lo siguen relacionando O siguen haciendo TikToks juntos O creen que las historias Y mensajes que ellos publican Van indirectamente Como del uno para el otro Oigan pasamos a otra noticia Y es que Kenya Oz Fue víctima De piratería Como ustedes saben Kenya Oz Sacó por medio de su nueva Tienda oficial Unos jurys Como de la portada De su disco Lo que pasa Es que una tienda Online decidió Sacar mercadería Con una imagen De Kenya Oz Obviamente de manera ilegal Y como pueden ver Empezaron a vender Varios productos Con una imagen De Kenya Lo más loco De todo es que Según comentan En redes sociales En menos de una hora Se vendieron más de 900 Artículos Obviamente lucrando O utilizando La imagen de Kenya Por lo que evidentemente Sus fans empezaron A comentar al respecto En Twitter Y etiquetar a Kenya Y a su manager Para que obviamente Hablen o digan Algo al respecto Pues evidentemente Mucha gente Los estaba adquiriendo Y comprando Lo que si es muy bueno Y algo que también Se dieron cuenta Sus fans Es que la cantante Colombiana Gracie Empezó a seguir A Kenya Oz En Instagram Lo que obviamente Crea ahora Muchísimas expectativas De una posible colaboración Porque la siguió Que puede pasar por ahí Vayan a comentarlo Aquí abajito Oigan Kim sigue bastante Desaparecida de redes De hecho de TikTok También sube Una que otra historia Por lo que probablemente Está trabajando En algo nuevo Lo que si es cierto Es que ha estado Grabando muchos videos Y justamente En horas de la noche Nos dimos cuenta Que Kim está grabando Uno de esos polémicos videos Que siempre emociona Muchísimos fans Kim responde Y por medio de este tweet Pidió a sus linduras Que dejaran preguntas Que evidentemente Yo ya dejé la mía Pero lo más loco de todo Es que en 12 minutos El hashtag Kim responde Se colocó En tendencia Luego de que Muchísimas personas Obviamente empezaran A preguntarle Cosas a Kim Para poder aparecer En su video Y obviamente Tener la respuesta Su pregunta Así que bueno Probablemente en estos días Vamos a tener Un nuevo video De Kim Abriendo su corazón Respondiendo Todas las preguntas De sus fans Tenemos que estar Súper atentos Y pues bueno Esa es toda la información Que tenemos hasta el momento Ustedes saben Cuánto amo Quedarme Y leer todos Sus comentarios De todo lo que opinan Sobre todas las noticias Así que por ahí Voy a estar dándoles corazones Gracias por acompañarme Espero que hayan quedado Súper informados Con todo lo que está Ocurriendo Pues bueno Me despido Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Gracias!